Regla número 4 Las columnas tienen que ser hijos directos de una fila Ya te expliqué que es un hijo directo Hay etiqueta que está dentro de otra En este caso pasa lo mismo con la relación que ocurre Pasa lo mismo con la relación de contenedores y filas Pero en esta situación es importante aclarar Que las columnas tienen que ser hijas directas de las filas Así como vemos justo ahora Si es que nosotros colocamos cualquier etiqueta que haga lo siguiente Por ejemplo en este caso estamos cortando la columna Y estamos colocándola dentro de una etiqueta article Esto rompería la regla Porque ahora mismo esta etiqueta sería hija de article Y sería nieta de esta fila Ya tú sabes que la fila la definimos con la clase row Entonces esto rompería la regla Todas las columnas o para que el sistema de columna trabaje Las columnas tienen que ser hijas directas de las filas Grábate eso Nosotros no podemos crear contenido dentro de las filas Por ejemplo colocamos una etiqueta P Y escribimos algún texto de ejemplo Loren, guardamos Esto va a romper completamente el sistema de columnas de bootstrap Así que recuerda esto Dentro de las filas nosotros tenemos que crear las columnas Es decir, por ejemplo Si aquí quisiéramos crear dos columnas Colocaríamos, a ver, otra etiqueta div Puede ser cualquier tipo de etiqueta Acá está En este caso colocaría un 6 Ya luego vamos a hablar acerca de las columnas Col 6, col 6 Y crearíamos dos columnas como estás viendo acá Una columna, otra columna Pero si es que nosotros colocásemos cualquier tipo de contenido Un título, un párrafo En donde deberían estar las columnas Se rompería todo Así que grábate esta regla Las columnas Todas las columnas tienen que ser hijas directas de las filas Y no podemos crear contenido En donde van a ir las filas Por ejemplo acá no puedo colocar una etiqueta H1 Con un texto Porque esto rompería este diseño Miren, actualizamos Mira todo lo que hace Se estropea todo este sistema de columnas Dentro de una fila no puede haber ningún tipo de contenido Porque el contenido se crea dentro de las columnas Y no dentro de las filas Miren para escuchar